Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana, ¡qué orgullo es decir que Ometepe se encuentra en Nicaragua! Además, la verdad vamos a tratar de acercarnos a estos animalitos. ¡No te lo podés perder! ¡Graba tu aventura!